Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo del Hincha? Yo soy Lizy Cardona y este nuevo año estaré acompañándolos como siempre con toda la información del Deportivo Cali y Tiempo del Hincha acompañando a sus equipos favoritos. El día de hoy estamos en la sede deportiva de Pance del Deportivo Cali, donde hubo conferencia de prensa. El presidente Juan Fernando Mejía habló de diferentes temas, la situación de Nicolás Benedetti, la situación de Kevin Balanta y algunos temas de los patrocinadores. Pero mejor, que sea él el que nos cuente. Hay una, digamos que una cercanía con el Minnesota, todavía no hay un cierre definitivo de la venta de Nicolás Benedetti y Kevin Balanta. Y como he planteado el tema, el día que viajen los jugadores a algún país o algún equipo, hemos tomado la decisión que comunicarémos tanto la llegada de un jugador, cuando llegue y que lógicamente todos sabemos que el proceso de un jugador cuando viaja es hacerse sus exámenes médicos, hacer su visa de trabajo y después firmar el contrato. En el caso nuestro, con los jugadores nuestros si salen, como Nicolás Benedetti o Kevin Balanta, el día que salgan les contaremos, pero quiero que tengan muy claro de que ese día que salgan del país no está cerrado la negociación hasta que pasen sus exámenes médicos, hagan su visa de trabajo y firmen el contrato con el equipo. Hoy no hay nada cerrado y hoy juegan el sábado con nosotros, con el equipo profesional, a no ser de que ocurra algo entre jueves y viernes. Una posibilidad de refuerzo más dependerá mucho de cómo salgan las negociaciones que vienen y dependerá mucho de lo que comience a pasar en el equipo, en los partidos que vienen. Nosotros estamos a tres semanas del cierre de pases, tenemos digamos que un tiempo adecuado para definirlo, pero hoy con el equipo que tenemos no vamos a traer más refuerzos. El tema del Banco Popular es una alternativa muy interesante para tomar esa vía que ellos tienen de salida del hipódromo y aprovechar finalmente tener unas, digamos que unas adicionales posibilidades de ingreso y salida del estadio. Hoy no tenemos, digamos que algo cerrado, hay la posibilidad grande de hacer una alianza con la 14. La 14 está muy interesado en apoyar los equipos de la región y será seguramente algo que más adelante organizaremos y va a ser una cosa interesante para darle un apoyo y una motivación a todos los hinchas de nuestro equipo de la región donde incluiríamos a todos para apoyar todo este desarrollo de la 14 en su parte comercial y nosotros tener lógicamente un apoyo de parte de la 14. Esa sección llega a ustedes gracias a GANE, porque GANE te facilita la vida. Con mucho sentido de pertenencia, el técnico Lucas Pusineri habló para los medios de comunicación. También un poco reservado en el tema de quiénes serán los 11 titulares que saldrán a enfrentar a Atlético Bucaramanga el día sábado a las 8 de la noche en el estadio de Palmasina. En principio cada entrenador tiene su propia identidad, entonces nosotros, bueno, en mi caso como conductor y con el cuerpo técnico nosotros estamos desarrollando una idea que dependemos de la receptividad que tienen los futbolistas para poder llevarlas a cabo en los entrenamientos y luego en los partidos. No es ni mejor ni peor las ideas de los entrenadores, simplemente son diferentes y cada uno trata de darle la impronta que tienen las situaciones. Así que hoy por hoy nosotros vislumbramos que los futbolistas están captando el mensaje que uno les quiere dar y después la verdadera verdad de toda esta cuestión se inicia el sábado y esperemos que, bueno, con mucha ilusión nosotros arranquemos muy bien. Pero yo me reservaría, no simplemente para el misterio, porque si no, evidentemente hoy yo podría dar la nómina y el entrenador rival tendría para mañana poder neutralizarme en la práctica. Entonces no voy a desvalar hasta seguramente minutos antes del partido mi nómina. Así que sepan disculpar, pero en el fútbol los detalles hoy suman muchísimo y no es una cuestión de ser misterioso ni mucho menos. Mi principio es ser cauteloso y que el técnico rival no tenga la nómina para trabajar en el día mañana viernes. Y esta es toda la información que les tenía del Deportivo Cali. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestra página web www.tiempodelhincha.com Yo soy Lizy Cardona para Tiempo del Incha.